Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos banditas? Bienvenidos a otro episodio más del canal. Hoy continuamos con más episodios de rankeado con el equipo de Vivilun y Amigos, que estuvimos estrenando el día lunes. Si no han visto ese video de antemano, les recomiendo que lo hagan, ya que ya está una información un poco más detallada sobre el concepto del equipo, de dónde salió y demás. Además del código de préstamo de este, para que ustedes también le puedan dar su prioridad en la ladder en consola. Sin más, entonces, vamos a ver qué nos espera el día de hoy, qué salen estos tres combatitos de miércoles de rankeado. Bien, ya tenemos el primer rival del día, Kenny de 836, con equipo de Gusanito. Tenemos Stilu, Dragonite, Gusanito, Garados, Flutter y Grimmsnard. Se parece bastante a la composición de David Cautesh, que mismo tuvimos por acá en el canal, y que también ha campeonado el regional de Argentina. Perdón, el Special Event de Argentina y ahora justo también el regional de Sao Paulo. Gusanito Gaming ha estado bastante fuerte en estos últimos días por acá abajo en la región, pero no tiene como que todos los integrantes que comúnmente vemos aquí. O sea, el Grimmsnard está en lugar del Shempao, si no me equivoco. Dándole como que un poquito más de aguante a la composición por ese lado. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? Forzar tempranamente un Tera por parte del Gusanito es una opción válida siempre. Tenemos que incomodar a este Garados, entonces tal vez sea turno como para aventar al Fer Rosaco. Rosaco, Cerulech, derechamente. No soy fan de tener a Vivillon en el back, pero creo que podría ser el Vivillon como puede ser. De hecho, en Bronzo, creo que estaría mejor más que el propio Vivillon. La idea general sería tener una inmunidad al tipo Tierra. Tanto por el Tignu, que no sabemos si sea Choice Band como lo es en la versión original del equipo. Y por si el Dragonite también pues tenga terremoto, el Garadus debería tener el Bulldoze. Terro temblor, si es que no me equivoco, creo que se llama el movimiento en español. Y, perdón, y pues yo creo que está como para Tignu a Bomasnow. Más yendo creo que para la Bomasnow. Es un acercamiento bastante complejo para el equipo, creería. Hay que conservarse bastante al Fer Rosaco, si es que efectivamente hay Gusanito, que sí debería venir más aún por el tema de escalado y demás. Forzar una Terracristalización podría hacer que el Gusanito Terracristalice a la presencia del Fer Rosaco y pues algo se podría sacar de allí. Pero veamos, tenemos Melena y Grimsnarl. Veamos si hay Booster por parte de la Melena. O si es que no lo hay. A ver. No, no hay Booster, entonces esto podría ser una Melena Choice Pecs. Puede ser una Melena Choice Pecs, sí. Me deja las dudas si vale la pena Terracristalizar con el Bronzong en este rato. ¿Qué me ofrece el Tera del Bronzong? Perdón, del Cellulege. Sería tipo tirar el Tect y Teraplanta, Beater Blade, derechamente. Creo que podría ser válido. Porque tirar el Seteo aquí de Sorsens como que da y a la vez no. Entonces en el peor de los casos me comería el Shadow Ball de la Melena. Y optaría por comer también este, el, bueno, recuperar vida con el Beater Blade en todo caso. Ahí Tera por su parte. Veamos si es Terada. Ya va a ser Terada, ok. Y hasta ahí eso está presupuestado, podríamos decir. Aterra un poco también la presencia del Grimstar, que va a tirar reflejo muy posiblemente. Bueno, eso creo que sería el escenario favorable, entre comillas, incluso. Creo que es más aterrador si se avienta derechamente con un Thunder Wave, una Onda Trueno en el Cellulege. Ya que después de todo es el Pokémon que puede llegar a neutralizar esta Melena. Y vamos a tener que sobreponernos ante esta arremetida especial que se nos viene encima ahora de alguna forma. Ok, hay Fake Out, pero en el Ferrosaco, va. Es Grimstar con Fake Out, ok. Y va a ser derechamente Dazzinglim. Esto va a doler bastante, eh. Lo bueno es que por lo menos no hubo reflejo. ¿Qué tanto nos va a quitar eso en el Cellulege? Deberíamos a porlo tanquear, ya. No sería Spex esta flotter. Yo creería que si fuera Spex el daño hubiese sido mucho mayor. En todo caso, tenemos la posibilidad de aventar con Shadow Snake hacia la Melena. Este turno no quisiera que paralicen al Ferrosaco, sin embargo. Entonces podría ser un buen turno más bien del Switch a la Bomas, ¿no? Tratar de forzar algo allí. Insistir con el Shadow Snake. Yo creería que sí la debilitaría en el rango de vida que se encuentra. Entonces sí, aventar unos no más gestos y ya. Mandar a la Bomasnow, tratar de hacer el seteo del Aurora Bill y ver a dónde nos lleva eso en todo caso. Ya, me ha dejado las dudas esta Melena, ¿eh? Porque eso no es daño de Spex, ¿o sí? Bueno, es que también el bulk de este Cellulege es grande. Hay un crítico de Shadow Snake que no creo que tendría importancia, al menos que hubiese estado el reflejo de por medio. Ahí sí creo con todas las L.A. que eso hubiese tenido importancia, pero llega un poquito muy tarde el reflecto en todo caso. Nosotros optaremos por poner nuestras propias pantallas. En este caso, él va a tener reflejo y nosotros vamos a tener el de la Aurora. Que en esencia pues se compensa, ¿no? Veamos. Pink Lucer, entonces ahora el monito que va a entrar. Me deja ciertas dudas este Dinglu, pero bueno, vamos a la Aurora Bill. Creo que es un buen turno como para tirar las danzas para ahora, ¿sí? Oh, de hecho cancel el combate. Oh, bueno. Ya supongo que nada que hacer allí. Está bien, pues ni modo. No sé, se sintió extraño en eso. Creo que todavía el muchacho tenía para pelearlas allí, aunque me hace entender que si se optó ya por eso derechamente es que... Puede que Dragonair ya estaba en el back. Y no se sentía tan cómodo al tener que lidiar con el ferrosaco y a la bomba. Puede que entonces el gusanito no haya venido en combate. Se me ocurre que de allí podría estar siendo el detalle que ya de lleno pues fue al forfeit. Pero es lo que es. Ni modo, vámonos para el siguiente combate. Bien, ya tenemos el segundo rival del día. Un japonesito de 12.66 con un modo de lluvia. Tenemos Palafine, Pelipper, Arcanine, Vax Calibur, Flutter y Mousehold. Ratoncitos se ven un poco sus. Estos sospechosos o raros. ¿Por qué ratoncitos aquí? Ok, hay un seteo en Kian. Arcanine podría tener Howl para boostear su propio ataque y el del Vax Calibur en paralelo, el del Palafine. En Palafine con lluvia y un Teragua va a doler una vida. Entonces tendremos que administrar bien estos turnos de nieve que podamos tener. Yo creo que podría estar yendo con los ratoncitos. Porque siento que si va por un modo de lluvia derechamente, él entiende que el Abomasaú simplemente le va a hacer la fiesta. Entonces pueda que no estén sus mejores deseos. Si es que ese es el caso realmente, podría ser algo incluso como... Bueno, no es que ir derechamente Vivilon y Tinglun no sería tan grande tampoco. Porque si abre Arcanine, Vax Calibur, tendríamos tantito de daño, sí, pero... Es extraño. Si abre por otro lado ratoncitos y melena, entonces ahí sí que sí sería apropiado ir derechamente por este palafine. Tal vez no sea del todo malo. Tal vez no sea del todo malo. Porque solamente es un bloqueo mental en todo caso. Tenemos a estos animalitos. No iría Bronson ni Cellulege a este combate. Veamos cómo sale. Cellulege, tengo mis dudas. Porque siento que puede llegar a desarrollar un juego aquí. Pero a su vez, el Vax Calibur y el Arcanine lo bloquean un poco. Entonces como que desacelera esas opciones de juego y pues pueden pasar cositas. Qué bonita tarjeta de reptalada. Qué gran Pokémon. Te quiero mucho, reptalada. Ok, entonces... Vax y Palafine. Ok. Para nuestro Bibilon y Tingle. No se diga más. Podría haber doble prioridad aquí. Tipo Eyeshard y... Eyeshard y Jetpunch. Podría ser. Porque nosotros podríamos picar por el Tailwind, pero... Realmente nos da algo. Siento que el Peliper podría estar entrando incluso. Así que... Derechamente Tailwind y Rockslide. Y a lo mejor y sí. Tailwind y Rockslide derechamente, pero... Y da la impresión de que haya modo de Tailwind. Incluso hasta Rage Powder es tentador. Yo quisiera confiar que el Tingle junto con el Compiscolta del Bibilon... Algo puede llegar a ser aquí. Entonces... Vamos nomás derechamente al Rockslide y veamos qué pasa. En todo caso, no hay Switch por parte del Palafine. Esto implica que tal vez se quedó y fue al daño directamente. Ok. Eyeshard en el Bibilon. Significa que tal vez haya pegado el Jetpunch para allá también. Y sí, le fue todo al Bibilon en este turno. Turno de gratis para el Tingle. Que ojalá no falle este Rockslide. Ya. Perfecto. Lo conectan a ambos. Eso es muy bueno. Muy, muy, muy buen daño en el Vax Calibur. Es Leftovers Palafine. Leftovers Palafine. Ok. Bueno, en todo caso, creo que no hay razón por la cual no hacer el Tailwind Rockslide nuevamente. En todo caso, él debe definir que si empuja contra el Bibilon, es bien cierto. Puede tomar el Kayeo. Pero va a seguir acumulando daño en este party. Realmente no tengo... O sea, sí tengo un Switch seguro para ellos. Pero siento que los debo de conservar mejor. En este caso, el Ferrosaco y las bombas. No necesariamente mandarse las buenas a primeras. Y más aún, también tratar de evitar al Vax Calibur. Porque sería algo que bloquearía un poco ese party. En lo que, bueno, seguimos aquí con nuestro amigo el Leftovers Palafine. De todas las cosas, Palafine restos, vale. A ver, si es que bien recuerdo, tenía Arcanine, Palafine, Vax Calibur, Elipere. Creo que había Mongoose. No recuerdo. Día unos seis monitos. Bueno, vamos a mandar al Ferrosaco en todo caso. Vamos a mandar al Ferrosaco. Y ahí ya vemos en el Team Preview qué cositas nada más tiene a la elección también. El Iper. Ok. El Iper Momento. Ya. El Iper Momento. Va, que va. Ganas nos faltan de aventarse al... Ok, tenía Melena. Sí, sí, tiene Melena y ratoncitos. No hay Among Us, sino ratoncitos. Ganas nos faltan de aventar derechamente el Free Strike, la biofilización aquí en el slot del Palafine. Y aventar a las Bomas, ¿no? La otra opción, independiente, pues si el Pelipere es Focus Ayo, ¿no? También podría ser el directo de la biofilización para allá. En general, creo que administrando ya los turnos de... O sea, el clima en este punto de la partida. Tal vez que dejándolos sin Palafine. Aventando a las Bomas, ¿no? Algo se podría hacer. Porque el Tigno, como quiera, tal vez ya cumplió su rol. Le damos que desentrar aquí. Melena. Oh, ratoncitos. Hola. Ok, ratoncitos era entonces. Muzzle de todas las cositas, ¿va? Probablemente haya empujado por un Tailwind, en todo caso, el Pelipere. Que no sería del todo bueno, considerando que eso tiene toda la carita de ser ratoncito violento. Órale, también hay Tera por acá. Entonces, a lo mejor hubiese dado lo mismo tirar la biofilización al lado del Pelipere. Y sí, porque resultó ser Tera Cero. Todos andamos magos el día de hoy. Ok. Venga, entonces la biofilización hacia acá. Daño decente. Y Hurricane, pero hacia el slot del Pelipere. Del perro saco que es un one shot. Wow, lo borró. Ok, eso no es tan bueno. Bueno, me acaban de borrar el ferro saco. Eso no es nada bueno. El hiper modo violento. El hiper modo violento. Un Hurricane no acaba de borrar el ferro saco. Y esto que es un ferro saco gordito. Pues creo que me veo la obligación de tirar el tantrum nada más. Y acá incluso empujar por el Velo Aurora, tal vez. ¿Era Velo Aurora? Sí. Le va a doler a la Bombazón también esto, pero. Creo que más me duele a este punto el Hurricane. De lo que probablemente me vaya a doler el terremoto. Y quisiera creer que entre ambas cosas. Nuestro amiguito aquí el Team Lucy debería poder sobrevivir. Ok, va la protección nomás. Eso no es tan bueno. Ahí está la ventriz. Dolor. Eso es Spex Pelipper. No hay duda. Ahora yo entiendo por qué borrar el ferro saco. Eso es Choice Spex. No debería haberle hecho ni la mitad de daño que le hizo a la Bombazón. Esa no entera. Ok. Venga, el terremoto. No te creo. Lo vivió. No. Ok. O forzado al Protect. En serio lo vivió que... Bueno, debe ser con Piscolta entonces el ratoncito. Supongo que eso al menos nos da un, entre comillas, consuelo. Este animalito, este... Oh, dirá el Supper Funk. Lo falló. Oh, no. Peren y el Hurricane. Y el Hurricane lo conecta, pero habrá confusión. No hay confusión. Hay terremotos. Debería debilitar a ambos. Pero sí, lo que está diciendo es que los ratoncitos entonces por lo menos nos da el consuelo que no son Population Bomb. No son de proliferación. Y no, también lo vivió. Ay, no. Lo malo de todo esto es que el Tingo está encerrado en el terremoto. Entonces poco o nada puede hacer el Amomason en este momento. Más que solo esperar su inminente final. Porque tanto los ratoncitos como el Palafin derechamente van a buscar el Protect aquí. Y sí, ahorita podríamos picar con el terremoto, pero no hay de otra más que tratar de buscar la doble Protect. Es lo que hay. Porque sí, el Palafin y los ratoncitos van a proteger este turno. Ellos tienen que esperar a que el Tinglu solito despeje de terremoto a las bombas, ¿no? ¿Saldrá la doble? No, nada va a salir. Y creo que estas serían todas las aventuras de Tinglu. Porque ahora lo que se le viene encima es un Wave Crash junto con el Super Funk de los ratoncitos. Entonces sí, entre el Super Diento y el límite acuático debería ser más que suficiente para despejar al pobrecito. No, qué vaina. Es que las dos cositas que no debían de vivir vivieron. El Pelipper a un pelito y los ratoncitos también a un pelito. O sea, necesitaba que el juego sea acelerado. O sea, que se logre lograr debilitar en esos dos turnos. Lograr debilitar a esas dos cositas. Por lo menos uno de ellos hubiese logrado caer y se armaba. Tampoco esperaba el Gansito violento. El Gansito Choice Pecs. Que fue dolor. Eso sí que fue dolor. Bien, ahí está el Super Diento que no conectó hace un rato. Y pues con... Oh, te tiró un Policop. Ojito que si aquí hay un crítico, ese Palafin hasta ahí llegó, ¿eh? No hubiera buscado esa extensión. Debería haber debilitado nomás derechamente al Tinglu. Es exponerse ya a un posible crítico. Ahorita, claro, ya gana derechamente con el Wave Crash. El envite acuático saca de juego al Tinglu. En el rango que está más aún estando a más uno. Debo decir que es el que vi los restos sin sumir. Que eso podría tener corpulencia. Por eso no me sorprendió. Pero... Hacer un seteo ahí es un poco arriesgada. Es un poquito... Como diríamos acá, atentar al diablo. A que pase algo desafortunado. Y pues... Llegas a perder el combate por ello. Entonces, no es una cosa que recomendaría una instancia así. Sigue acumulando los restos y todo, pero... De todas maneras, ya. Por mucho que haya vela aurora, el envite acuático se lo lleva. En este rango de vida, al menos. Oh, pero no lo tiene. Tira Drain Punch. Uh, ok. Ojito. Creo que en todo caso, sí lo vive. Sí, en ese rango de vida sí lo vive. Va. Ajá, sí lo vive. Ok. Ya, entonces, ahí tiene más sentido. Ahí tiene más sentido. El... El Palafin ha optado por el seteo del corpulencia porque tenía puño de drenaje. No tiene envite acuático. Tiene solamente el puño Jet. La protección, corpulencia y el puño de drenaje. Sin envite acuático, ahí sí tiene completo sentido porque no había terminado eso. De administrarlo como era. Porque claro, jugar de esa manera, buscar esa extensión es tentar al diablo, como digo. Pero bueno. Vaya sorpresa. Tremendo set de Palafin. Esperaba la corpulencia tras ver los restos, pero no esperaba el puño de drenaje. Una forma interesante de reinventar a Palafin, sin duda alguna. Un Palafin con seteos. Tiene su propia recuperación. Tiene un puño de drenaje. Conservas la prioridad. Me deja solamente la duda de qué Tera habría sido ese Palafin. Si aún así hubiese sido Tera Agua o tendría un Tera diferente. ¿Qué les ha parecido a ustedes ese set de Palafin? Porque la verdad a mí me ha llamado bastante la atención. Háganme saber en los comentarios. ¿Qué Tera creen que ustedes que haya sido el Palafin? Hay algunas teorías locas que podrían salir allí. Yo creo que me inventaría, si no fuera un Tera Fuego para que no lo quemen, derechamente iría a un Tera Planta como para poder jugar alrededor de Among Us y demás. Pero con la presencia de los ratoncitos y con Piscolta, probablemente los ratoncitos con las gafas protectoras y todo, tal vez no sea el todo necesario el Tera Planta. Entonces, Tera Fuego tal vez, nunca lo sabremos. Ni modo, vamos para el siguiente juego. Bien, ya tenemos acá al otro rival de 2483, japonésito con ratoncitos nuevamente. Ratoncitos y Anahileive en esta ocasión. También ratoncitos Goldengo y Bondol. Entonces, un core peligroso en general. Sí, la verdad es que es un core bastante peligroso. ¿Cómo podríamos jugarle? No había planteado el match de ratoncito y Anahileive aquí. Y entonces, si fuera de elegir a la guante directamente, o sea, con estos Pokéminos. Porque la otra opción es derechamente ir modo violencia, o sea, Bibilón, terremoto para todos. Y dejar en todo caso en el back al Ferrosaco junto con el Abomaso o incluso Ferrosaco con Cellulich. Para terminar de jugar alrededor de estas cositas. Vamos a probar eso. Bibilón, Tinglu, Ferrosaco, Abomaso, no estoy seguro de llevar un juego de TR. Creo que sirve mucho el juego de TR. Creo que hay que ser mucho más directo aquí. Como digo, Tailwind, terremoto para todos. Y como que no dejarle muchas opciones al Anahileive, en todo caso. O sea, que si va a hacer el seteo respectivo, pues le respondemos con violencia de igual forma. Total, el Rage Fist no puede one-shotear al Tinglu. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Lo peor que puedo hacer es tirar el Drain Punch y ya, pero eso no saca de juego al Tinglu tampoco. Entonces, nada, derechamente Tailwind y terremoto para todos. Como lo veo. Es como lo veo. Ok, incluso fuimos más veloces. Eso será bastante bueno. Ahí va el terremoto. Entonces, primero le da el terremoto. En daño. Ahí está el respectivo beat-up. No hay lío. Está hecho el seteo. Listo. Y ahora, atrás de quién va. Rage Fist, pero en el Tinglu. Ok. No hay lío. Le pone el pechito como un campeón. Perfecto. Está ahí todo bien. Ahora veamos. Tiene alguna resistencia slash inmunidad. Tiene una resistencia. No, no hay resistencia. No hay inmunidades. Entonces, modo monito feliz. A seguir picando el terremoto y el Polenpuff. Ah, bueno. No habrá Polenpuff, supongo. Está bien. Pero seguirá habiendo el terremoto en todo caso. Entonces, me lo quedo. Debe forzadamente buscar el puño de drenaje en este turno. Y ya casi está fuera de juego el Nanahilip también. Ah, fija. Tenía Citrus. No, no hay Citrus. Ahí está el puño de drenaje. Duramos. Listo. Ok. Se recuperó tantito y ya están los restos. Sí, están los restos. Ok. Va. Creo que incluso con el teratierra alcanzaba a llegar, ¿eh? De un teraterremoto. Podría estar entrando el Ferrosaco. ¿O no? ¿Arkane? Arkane. Oh, Goldengo, de hecho. Ok. Goldengo, momento. Bueno, este. Quedan... ¿Cuántos son los eternos quedan? Quedan dos. Las probabilidades de que eso sea un Goldengo que tenga como que algo de impacto aquí son pocas a nulas. Entonces creo que esto, derechamente, puede ser un teraterremoto. Y ahora sí, para garantizar el despeje en todo caso. Junto con bola de polen. O sea, tanquear lo más que podamos. No es incierto qué tipo de Goldengo tengamos enfrente. Por todo lo que se podría hacer teravolador. Y en este turno, derechamente, como bola y ya. Pero... Bueno, vamos a ver si es teragua. Creo que existe la posibilidad de llegárselo a llevar, incluso. Parece que va a haber un teras. Sí. Ok. Habrá un teras en este turno. A ver. En el Goldengo. ¿Eres teravolador? ¿Eres teragua? ¿Qué teras eres? Ah, de hecho y hecho. Teravolador. Está bien. Está bien. Lo merece. Lo merece. Y ahí va el protex. No va a pasar nada. Lo malo es que me quedo atascado en un nudo ahora. Porque... La bola de polen sí. Le va a recuperar vida a este animalito. Pero el Goldengo puede llegar a ganar cierto terreno. Que no quisiera que ganara en esta instancia. Es el combate. Entonces... Haber forzado el terra ante un posible teravolador. Me deja las dudas de que... Esto vaya a terminar bien. Ya, al menos optó por el make it rain. Entonces... Pudo ser peor supongo. Ya en este turno toca ceder derechamente a estos dos animalitos. Bueno, a este animalito en particular. Hay un drop de ataque especial. Lo cual es bastante útil. Él sigue ganando sus restos como tal. Y pues... ¿Qué está en el back? Esa es toda la pregunta de oro. ¿Qué está cuidando? Yo creo que si hubiese sido Ferrosaco que estaba en el back. Lo hubiese mandado antes que le Gol Dengo. Entonces tal vez estamos hablando de un Iron Hand. Si ese es el caso, la vamos a pasar un poquito feo aquí. Y con mayor razón debería seguir curando a este animalito. Porque este es el último turno de Tailwind si no escapa memoria. Ajá. Entonces bola de polen acá. Y otra vez el terremoto para todos. Vamos a ver. Él retira al Goldengo. ¿Arcanine? No, eso no es Arcanine. Esto es... Perro Pato. Ya, entonces sí trajo al Ferro Patito. Con Booster también. Yo creo que esto lo podría estar debilitando incluso. Cuidado, le sales la doble al Protect... Al Anagelip. No va a salir, ok. ¿Qué tanto daño le hacemos de esto? Es un Teraterremoto Choice Band. ¿Qué tanto daño le hacemos de esto? Qué bárbaro es. Qué bárbaro ese daño, Dios. Entonces, termina el Tailwind. Pero hicimos todo lo que teníamos que hacer. O sea, nos quitamos a los ratoncitos. Nos quitamos al Anagelip. El Ferro Patito ya está más fuera de combate que ha mandado a hacer. Yo creo que lo ideal sería conservar todavía al Bivilon aquí. Y sí. Conservar al Bivilon. Al siguiente... Comernos un turno de Make It Rain en todo caso. Y por ahora, pues, seguir empujando con el Terremoto. No creo que sea un Goldengo de Ceteos. Sí. Porque ya las Leftovers las tenía el... Este... Sí, las Leftovers ya las tenía el Anagelip. Entonces, eso probablemente son Goldengo Specs. Especialmente por lo que busco el cambio. Así que con mayor razón, claro. Hay que proteger al Bivilon para que este no caiga. Y así el Shadow Ball no le vaya a doler tanto a nuestro amiguito acá. Con eso despejamos al Ferro Patito. Y de tal forma, la Bomba Subbuntor ya ganan en el pack contra este Goldengo que tenemos enfrente. Sigo sin creer que haya sido casi un one-shot de la Terremoto al Iron Bundle. Bundle no lo aparenta, pero en realidad tiene buena defensa física. Bastante respetable. Su HP no es el mejor y su defensa especial da ganas de llorar. Pero la defensa física al menos sí es algo que particularmente destaca de este animalito. Entonces, que haya caído, casi caído de un solo Terremoto en Spread Damage. No es ni siquiera uno contra uno. Es una locura. Pero en fin, aquí ya toca simplemente ser a los dos Pokés. No hay por qué acelerarse y hacer cambios. Entonces, sé que no llegamos a nada con este Tailwind y demás. Eso puede ser Scarf ahora que lo pienso, porque fue más veloz que el propio Tink. Aunque bueno, estábamos con el drop de velocidad del Icy Wind. Bueno, en fin. Y aquí el Goldengo simplemente la saca. Perdón, entre el Perro Pato y la Bomba Subbuntor ya sale esto. Más aún con lo que tenemos el control de velocidad ahorita. Sea Scarf o no. Pero lo que estaba tratando de decir es que, claro. El Vivilon no lo habíamos dejado que Hermiso para que no le dé la tanto el Shadow Ball que le haga el Goldengo hacia el Tink. El dobleteo en sí. Por eso era importante el Protect. Pero, claro. Todo lo que tuvo que salir aquí simplemente se dio. Entonces ya esto es Blizzard para todos. Y pues, a dormir Goldengo. Y ya quedó. Ahí quedó. Bye. Juego bastante limpio. Me gustó la interacción que hay entre Vivilon y Choice Band Tinglu contra Nanjilip y ratoncitos. Es simple y derecho. O sea, no hay como pensarlo. Es meter daño, 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 daño y más daño. Eso es todo. Pueden hacer el beat up y todo. Pero el Rage Beast, como vimos, no va a one shotear al Tinklu. No llegó, pero ni a la mitad de la vida. Están dando más cuatro stacks. Entonces ya después como que se puso el Istirio. Fue como, ups, debería tal vez tirar el Drain Punch. Y ya comenzó como que ganar un poquito de Renoji. Me atrevería a decir incluso que en ese segundo turno si hubiese aventado el Teraterremoto. No le daba esa extensión extra a que Lanajilip durara un turno más. Sino que hubiésemos tenido al Goldengo y al Ferrosaco un poco más tempranos. Que tal vez. Y fue para bien. Porque a veces despejar a ambos pokés rivales y dar de paso a los dos pokés que tienen en el back. Tiende a ponernos en una situación un poco más incómoda que realmente algo favorable. Todo porque a veces eso es lo que el rival mismo quiere. Hay ocasiones en el combate que perder un Pokémon no es una cosa mala. Sino que derechamente te abre el paso a que ese otro poké que está esperando en el back. Y que sabes que le puede dar la vuelta entre libremente. A que desesperadamente y tal vez por digamos pánico. Busques un cambio limpio. Algo que nada que ver. Que tal vez reciba más daño. Puede ser debilitado. Y al siguiente turno pues quedas en el mismo punto donde partiste originalmente. Otra vez con ese Pokémon amenazado. Que quieres rescatar pero no puedes. Entonces a lo mejor y fue hasta para bien. Porque como digo de lo contrario hubiésemos tenido que estar lidiando con el Iron Bundle y el Goldengo juntos. Y eso pudo haber sido un poco más peligroso. Pero bueno. Vamos a ver que sale en el episodio del día viernes. Por ahora ahí seguimos con el equipito. Entonces nada. Espero que les esté gustando estos animalitos en particular. Yo estoy encantado con lo que están ofreciendo. Y pues nada. Háganme saber en los comentarios que les ha parecido. Por mi lado me despido. Espero que tengan una linda mañana y eterna noche. Y me saluden un fuerte abrazo a todos como siempre. Se los quiere y nos vemos la próxima vez. Bye.